Hola, ¿qué tal? Esto es Diagnóstico Oportuno, información que cura. Los médicos definen las infecciones vaginales como vaginitis. Su principal síntoma es la inflamación de la mucosa vaginal. Si no son atendidas oportunamente, estas infecciones pueden generar complicaciones, como la llamada enfermedad pélvica inflamatoria. Hoy existen tratamientos efectivos y de acción rápida que alivian los síntomas y erradican la infección en el corto plazo gracias a su poderoso fungicida. Pero, ¿cómo puedes saber si tienes una infección vaginal? Estos son algunos de sus principales síntomas. Presencia de flujo blanco o amarillo, inflamación y dolor, comezón o picor, olor desagradable, dolor durante la actividad sexual y dolor al orinar. Que las infecciones vaginales no interrumpan tus planes. Te espero en la siguiente entrega de Diagnóstico Oportuno, Información que Cura.